¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Soy Violeta y hoy voy a hacer un simulador de esos que tanto os gustan Bueno, nunca he hecho este simulador Pero como muchos de vosotros sabéis, porque si me seguís en mi cuenta de Instagram Que aprovecho a deciros que si no me seguís, me sigáis Violeta.tremending Os lo dejo por aquí Pues los que me seguís por allí sabéis que yo soy profe Porque yo muchas cosas cuento allí a veces de mi profesión Pues hoy voy a hacer un simulador de profesoras Seré una profesora maligna y malvada O seré una profesora muy buena Que yo creo que me porto bien con mis niños y los quiero un montón Bueno, pues vamos a hacer el simulador Aquí lo primero que tenemos que hacer es elegir Si queremos ser profesora o profesora Y yo voy a ser chica profesora, como yo De educación primaria Y ahora tenemos que ver si eso es Australia Yo que le pongo a este alumno A ver, ¿eso es Australia o eso no es Australia? Pues eso yo creo que le voy a aprobar a esta alumna Porque yo creo que ha estudiado, ¿eh? El mapamundi este está un poco así raro Pero yo creo que sí Bien, vamos a lo siguiente Canadá ¿Eso será Canadá? No sé qué dice, a bunch of eyes Pregunta por un montón de hielo Luego está la bandera de Canadá Si no me equivoco No la entiendo, pero le voy a aprobar Creo, porque Canadá sí que está ahí No, no entiendo nada ¿Qué significaba bunch of eyes? Yo vi la bandera y dije que sí Eso es Italia, hombre Mirad la bota, ¿la veis? Bien, bien, bien Bueno, pues no sé lo que me decía la segunda alumna Pero bueno, yo soy una profesora buena Me dan 110, me dan dinero Me pagan por este trabajo Y luego creo que me voy a poder comprar cosas Por lo que yo he visto Es un simulador que tenía muchas ganas de hacer Vamos a seguir, vamos a seguir 110 euros o dólares O lo que lo queráis llamar Y podemos hacer, vamos a ver Teachers, ¿qué es esto? Ah, que voy montando la escuela, Tremendings Voy montando la escuela Ya tengo la entrada ¡Qué chulo! A ver esto de teachers, ¿qué significa? Ah, que puedo desbloquear más profesores Estudiantes Puedo elegir también los estudiantes Qué guay Esta se llama Amelia Esta es Dora Que se parece a Dora la exploradora No me digáis que no Este es Elia Emma Yo Liam Lucas Mia Y Oliver Y bueno Que nada, que le podemos poner aquí Gastarnos el dinero En ponerlos raros, épicos Y ponerles cosas raras Pero yo voy a ir ahorrando Y después Veré si les cambio a mis alumnos Y les regalo ropa de esa molona Y luego en el aula también, como veis, puedo cambiar la decoración Puedo conseguir gratis el laboratorio, el esqueleto Pero ahora voy a continuar jugando Y después decoramos un ratito Dibuja una flor Pues muy bien, señorito Le voy a poner yo a usted Muy bien Tu sobresaliente Perdona, bonita ¿Cómo que my dog I ate the drawing? Que se me han comido el perro los dibujos Suspensa Y voy a llamar a tus padres Y aquí tenemos un niño que tiene unas serias dificultades Porque solo tiene que unir un punto número uno Con el punto número dos Y me ha hecho una carita sonriente Ha sido muy cuqui por tu parte Pero lo siento Tienes que estudiar y leer más Que no entiendes lo que es Venga, ahí tengo Me acabo de ver la publicidad Para ganar mucha money, money Y ahora me dice level credit Class to borrow con next class O sea, back to classroom Vuelvo a la escuela A ver, ¿qué pasa si vuelvo a la escuela? Por cierto, ¿habéis visto mi micrófono? Yo aquí ya soy como los streamers famosos Como Ibai Como el Rubius O como, bueno, algún otro Mola mucho, ¿no? Me escucháis mejor Hola, hola, hola Mi, 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 mi Vamos a ver Me dice upgrade 150 Voy a gastarme los 150 para hacer ese upgrade ¿Qué significa ese upgrade? Que me he gastado el dinero y yo no veo nada ¡A la cafetería! La cafetería debe ser Venga, hay otra subidita ahí No tengo suficiente Oh, no tengo suficiente Bueno, pues voy a play A jugar Completa la palabra Esto es muy fácil, ¿no? Estos niños son mayores O parecen mayores Y es que les estoy poniendo unos exámenes muy fáciles Vosotros en vuestro cole ¿Qué tal os van los exámenes? Que ya queda poquito Incluso algunos que no os véis en Sudamérica Igual ya habéis acabado Bueno, aquí en España queda un mes A ver, completa la palabra Ver Sobresaliente Este chico es el sobresaliente de la clase Encuentra una palabra Kat, muy bien Campeón Completa la frase Con un verbo Y me dibuja un unicornio Vamos a ver, Manolín Manolín, deja tanto de teñirte el pelo de verde Y ponte a estudiar Suspenso A ver, ¿cuánto me pagáis? Hombre, 120 Poco me pagan para todo lo que hago No me digáis que no Esto no está suficientemente pagado Que me dan unos disgustos Estos alumnos míos Algunos no tienden No me digáis cómo Pero he conseguido Mil dólares así por arte de magia Bueno, os voy a decir por qué Vale Porque me he quitado la publi Y he pagado un poquito Para quitar la publi Y así me han dado además Mil dólares de estos Del simulador Así que voy a hacer el upgrade De mi escuela ¡Ay, qué donut! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a pagar por todo Me estoy gastando dinero Mirad qué cafetería Pero yo lo que quiero es tener un colegio Bueno, por cierto Voy a ir a ver mi equipo Mírate, mírate Yo sigo siendo esta Que se parece a mí un poco además Bueno, un poco, ¿eh? Porque mirad qué cara tiene Yo no soy así exactamente Y los estudiantes Venga, Amelia Que te voy a poner gratis A ver qué te puedo poner gratis Estas gafas tan bolonas Con los ojos altones Pero qué guapa estás, Amelia Por favor Por favor, por favor Vamos a continuar jugando A ver Luego ya miramos para hacer más cosas Vale, vamos a la clase de gimnasia Que ahora en España no se dice gimnasia Se dice educación física Que lo sepáis Que te digo yo que a los profes de educación física No les gusta lo de gimnasia Porque la educación física es más que la gimnasia Venga The moon orbits ¿La luna dónde orbita? ¿Orbita alrededor del sol? ¿Orbita alrededor de la Tierra? ¿O ninguna? ¿Dónde orbita, tremendings? ¿Alrededor de la Tierra, hombre? Por supuesto Sobresaliente Ahora será cuando yo Hay alguna pregunta que la falle Y mis alumnos que si me estáis yendo Me diréis Profe, has fallado, ¿eh? Nombra cada parte del árbol Y es que está en inglés Es que esto está en inglés Pero bueno Yo creo que lo entiendo Gracias a que Nico y Laura Van a un colegio que estudia en inglés, ¿eh? Y yo tengo compis que me hablan a veces en inglés Leaves, son ojas y trunk Entiendo que será el tronco Espero Así que sobresaliente Sí Y las primeras células Bueno, probablemente Lonely Lonely, ¿qué significa? Lonely en solas, ¿no? O sea, que te estás quedando conmigo Yo creo que esta luna mía Se me está quedando conmigo Diciéndome que estaban solas Claro, si dieran las primeras No había más Suspensa Hombre, ella Pero bueno Me quiero yo mi money, money Ahí va, los 120 dólares Teacher dólares Lo voy a llamar Y vamos a por la siguiente clase Está subiendo el nivel aquí, ¿eh? Vale, ha hecho un trabajo de los huevos Dice Home Economics Protege tu bebé huevo No se rompa Vale Y lo ha protegido muy bien Porque mirad que mono Ha puesto el huevo, por favor Sobresaliente A ver esta Tu huevo, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde te has llevado el huevo? Que le has tenido que poner una tirita O una curita, como decís en mágico Ha suspendido, ¿eh? Que este huevo está roto, hombre ¡Ay, por favor! Hay un pollito Tremending ¡Ay, qué bonito Sobresaliente No Ha pasado ¿Me ha engañado? Manolín me ha engañado Ya no tiene el pelo verde Y me ha engañado Es él y ya no es Manolín ¡Ay, ay, 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 ay! Me siento engañada, ¿eh? Vamos a por la siguiente Por cierto, Tremending Recordad Que en nuestra página web Vendemos nuestros libros Y el último Hermanos Tremendings Atrapados en la red Que es de videojuegos Súper divertido Lo enviamos Con la hoja de pegatinas Exclusiva A nuestra página web Delicado Firmado Y con una chapa De hermanos Tremendings Por si no lo sabíais ¿Qué país es Canadá? Sobresaliente Menos mal Dibuja el significado De la transportación Vía acuática O sea, un transporte Entiendo yo Que tienes que dibujar Un transporte Que sea marítimo, ¿no? Entiendo yo Con mi súper inglés De aquí de barrio Le daré sobresaliente ¡Sí! Y ahora verás The shape of the earth is flat La forma de la tierra Es plana Y me va y me pone que sí ¡No das una! ¡Ay, madre! Te voy a dar clases particulares De refuerzo Al recreo Te vienes por aquí Que te voy a dar yo unas clases Para que mejore A ver, sospecho No he estudiado este Yo sé No he estudiado nada Amelia muy bien Oliver muy bien Ellie ya me engañó Y yo no estudio Atriz que ellos Upgrade Me lo compro ¡Sí! Y ahora sí que tengo la escuela grande Quiero ir a verla Quiero verla A ver cómo la veo Aquí Mirad qué guay Aunque tengo las ventanas rotas ¿Eh? Oy, 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 oy Bueno, voy a poner el esqueleto Voy a poner el laboratorio Y luego ya arreglo las ventanas ¡Ahí está el laboratorio! ¡Vamos a poner el esqueleto! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Bueno, a ver cómo podemos arreglar las ventanas De la decoración Decoré ¿Cómo arreglo yo las ventanas? No puedo arreglar las ventanas Pues en algún momento podré Digo yo Vamos a ver la cafetería Yo quiero ver la cafetería No la puedo ver ¿Cómo entro a la cafetería? Coffee time Bueno, no puedo Pues a jugar A ganar moni moni ¡Vamos al patio! Esto es lo que más les suele gustar a los niños La hora del patio, ¿eh? Normal, normal Bonus level Resist Move around to the break the fight Vamos, que tengo que moverme Para que no se peleen O algo así, ¿no? No entendí mucho Ah, para que no choque Perdón No puedo chocar Entiendo yo, ¿no? Es así Ah, no, para que no se peleen ellos Vale Cuando se estén peleando Tengo que pasar por en medio Ya lo pillé ¡Bien! 300 Dollar teacher dollar Era un bonus Que tenía yo aquí de extra Y vamos a la siguiente clase Matemáticas, mi favorita Me encantan las mates Completa con el número correcto 5 más 4 son 9 Mmm... Sobresaliente Sobresaliente Pinta dos cuartas partes del círculo ¡Genial! Muy bien Y ahora bien aquí Marca la X O sea, marca no Busca X Pero vamos a ver Vamos a ver, caballero Ya sabemos que está ahí ¿Qué te estás quedando conmigo? ¿O de verdad no lo entiendes? Teníamos que saber la X Esto se hace con una fórmula Que existe de los triángulos equiláteros Pues nada Suspendes ¡Suspendes! Que no era equilátero Perdón, rectángulo Que se me ha ido a mirar pizza Ay, que quedo yo aquí fatal de profesora A ver, ya que estamos Os digo equiláteros Son los que tienen los tres lados iguales Y este era rectángulo Porque tenía un ángulo recto Y no eran los tres lados iguales Continuamos Ya que estamos Venga, que guay Tenemos que hacer eso que pone la pizarra Para hacer volcán Con bicarbonato Y con vinagre No sé si alguna vez lo habéis hecho Arrancamos Un poquito más Un poquito más Ahí Ahí Un poquito más Ahí, un poquito más Y ya está Ok A ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Qué bonito! Ostras ¿Te has pasado, Manolín? Yo lo llamo Manolín Porque no me acuerdo de los nombres No pasa nada, Manolín Ahí A ver, si apruebas, ¿eh? A ver, Manolín ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Ya van dos Y ahora aquí viene con un dinosaurio Te lo has montado muy bien, ¿eh? Rosa Y azul ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Bien! Pleno Dios, Amelia, Lucas Sobresaliente a los tres ¡Qué bien! Y continuamos Soy muy buena profe No los he castigado al final, ¿eh? Porque están aprendiendo Dibuja a Kou No es una vaca, una Kou Vamos a ver En mi pueblo las vacas tienen dos orejas Dos ojos Cuatro patas No cinco Como lo que me has dibujado Suspenso Dibuja un objeto que pueda volar Sobresaliente Has mejorado mucho La Mona Lisa es una famosa tipo de Un famoso tipo de comida Un famoso Dicea Sé que no sé qué es O un famoso painting Que por cierto Hace poco a la Mona Lisa Allí en el Museo del Louvre Le lanzaron una tarta Un vandálico Que hay Vamos Menos mal que tiene un cristal Porque eso es un cuadro Súper importante De Leonardo da Vinci Y jamás se puede hacer eso, ¿eh? Bueno, aquí poniendo yo orden Suspensa Hombre, ¿cómo no sabes que es un cuadro? Hmm 120 teacher dollars Que me he ganado Porque he hecho bien mi trabajo Solo me he equivocado en una Y porque no sabía yo Cómo funcionaba esto, ¿eh? Vale, vamos al classroom Quiero arreglar las ventanas No puedo Casi Windows Venga, vamos a comprarlo Y me las arreglo Hombre, hombre, hombre Y el suelo también O la pared ¿Qué cambio? La pared Venga, la pared Venga, la pared Ah, no, el suelo era No sé inglés Cualquiera que me vea Y ahora sí, ahora la pared Vale Y ahora los pupitres Venga, que nos los dan gratis Qué monos son ¿Cómo molas trenar pupitres? ¿Nos pasa? Bueno, y por aquí tengo para decorar muchas cosas Pero es que me quedan 10 dólares Vamos a continuar las clases Oye, esto de super high school ¿Qué significa? Que luego Huido desbloquear una escuela nueva Pero qué guay, ¿no? Cuando consiga todas las estrellas de ahí arriba No, vale Bueno, pues nada Vamos allá Bonus level School dance Hoy que yo gano un concurso de baile Cuando yo estaba en el cole Es que yo soy muy bailarina Dice, mueve Y tienes que separar Que si se juntan mucho Hay que separarlos Que son todavía muy pequeños O sea, ya que voy Vale A ver quiénes se me están juntando mucho No sé lo que tengo que hacer Sinceramente Estos Mirad a ver lo que hacéis Mirad a ver lo que hacéis Estos Los besitos Ahora no Que estamos en el cole Muy bien Bueno Bueno, me han pagado 300 Son muy bien Menos mal Next class Geografía Canadá Este es el de antes Ahora no me la das Suspenso No sé qué significa eso ¿Será que sí es un relación de hielo? Es que yo como veía la bandera de Canadá Júpiter me dice Pero vamos a ver Pero que eso no es un país A ver, tú tienes cara de que estudiaste, ¿eh? Vamos a ver Es más de 14 Eso es USA Ay, USA USA Estar atentos a este verano Que pronto os contaremos algo de USA Sobresaliente Tenía cara de haber estudiado Venga, muy bien Todos no Solo Elilla Oliver y Enmamal Chicos, hay que estudiar un poco más, ¿eh? Hay que esforzarse Que queda un mes nada más Indica la parte del cuerpo humano Sobresaliente, chico Y esto ya es para más de 16 Supuestamente El único que pone huevos La tortuga Muy bien Muy bien Muy guay Está guay este juego ¿Os está gustando? Darle al like, porfa, ¿eh? Todos Y suscribiros los que no estéis suscritos Aquí en Tremending Games Que hacemos muchos juegos Vamos allá Mayores de 18 Estos ya son universitarios Dime el nombre de esta forma Y me pone vos Tú a la universidad no vas a venir Chica Suspendiste Completa con el plural Bratches Sobresaliente How many vowels have the word card? Y me contesta There was no question So I get a sobresaliente Que no hay más cuestiones Y así tengo un sobresaliente No, claro, claro Suspensa, hombre Ya, que te estás riendo de mí, Sandy Bueno, ahora que tengo dinero Voy a hacer un upgrade En una super escuela Y voy a ir a ver Qué más cosas tengo para los estudiantes Amelia No, estudiaste, no te doy premio A ver, Dora Te voy a poner El mono este Es muy guay Venga, te lo quedas, Dora, ¿vale? Muy bien Y nada, los fiches seguimos siendo los mismos Nada, lo mismo Pues vamos a continuar jugando Clase de educación física A ver qué me dan en este bonus pack Tengo que poner en la posición Y tocar para que haga ejercicio O sea, sube y baja brazos Sube y baja brazos Sube y baja brazos Vale, venga Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Así Es como una diana Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mucho dinero Me estoy ganando Lo estoy haciendo muy bien Lo hice muy bien He ganado mucho, mucho, mucho Money, money Fijaos que ya recupero Y tengo 630 otra vez Vamos a la siguiente clase Y luego volvemos a comprar algo Para la escuela Protege el huevito Sobresaliente, chicos ¡Qué bonito, precioso! Sobresaliente este huevo de pascua ¡Ay, me encanta! ¡Todos! Hoy sí habéis estudiado Y habéis cuidado bien El huevo de la ciencia Muy bien, chicos Seis maravillosos Porque estudiando y esforzándose Están consiguiéndolo Venga, otro nivel Y nos compramos algo para el aula Si tengo tres galletas Y me como una ¿Cuántas me quedan? ¿Cómo que no suficientes? Otra vez que no he estudiado este Ale, a llamar al papá y a mamá ¿Cuánta porción de pizza me queda? Tres cuartos Sobresaliente Muy bien Y 9 menos 4, 6 Por la cara que me pones Ya sabes que está mal, ¿no? Muy mal Ha suspendido Pero es que también Ponerle solo una pregunta Para el examen es poco Bueno, que me llevo 120 Y nos vamos a comprar Más cosas para la escuela Vamos a ver qué cosas tenemos En la classroom Aquí Tenemos muchas cosas Me encanta La tabla periódica Me la voy a comprar Que ahí la ponemos con el laboratorio Yes Vamos a comprar los planetas Me apasionan los planetas Y ya no me queda money money Para mucho más Venga, la estantería Me la compro también Ala Que quiero tener un aula bonita Porque yo soy muy de decorar el aula Con mucho dibujo y muchas cosas Y una planta Ya me lo gasto todo Ya que estamos Que me queda nada más Por comprar un ordenador De 500 Y unos letreros de 200 ¿Qué me vais a contar? Es que lo tengo todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo comprarlo Bueno, pues voy a ganarme dinero Para comprar esto que venía ahí Que no sé lo que es ¿A qué país pertenece Greenland? Groenlandia Y me contesta Blueland No podíamos haber puesto Pingland También Suspendiste No estás estudiando No me está estudiando Este caballero ¿Cuál es la bandera? Esta es la bandera de Francia Y mi mamá me pone Uy, qué mal El colombico lo habían hecho antes Esto es de Brasil, hombre Marca el último presidente De los Estados Unidos Claro Michael Jackson Colonel Sanders Barack Obama Esta era un poco fácil, ¿no? Estoy pensando yo Eso que pone allí Los más 29 No son los años Yo pensaba que eran los años Bueno, que acertaste Que acertaste Aunque esto está anticuado, ¿eh? Porque el último presidente Había sido Donald Trump Pero es que este juego Debe ser de hace unos añitos Pero es muy guay Vale, tengo poco a money Money voy a seguir jugando Para conseguir más money En la escuela de baile otra vez Que no voy a dejar yo Que se peguen entre ellos mucho Y los besitos aquí tampoco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Voy a hacer así El truco de esto Es hacer así Para que te pille Desde el principio Esto Ahí, ahí Eh, eh Que los veo yo Que los veo yo Eh, 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 eh Bien Otros 300 Que me llevo de regalo Vamos allá Ay, qué bien Vamos a ver si ahora me puedo Comprar lo que me queda En la classroom El ordenador Que me vale 500 Me lo compro Y luego voy a ahorrar un poquito Para comprarme lo que me falta Y esto de students Que tengo Ay, hay novedades Qué bonito Pues le voy a poner aquí A mi amiga No, a este A ver si se me motiva Oliver Que lo estaba haciendo regular Voy a ponerle aquí a Oliver esto Que me parece muy guay A ver si así se motiva Porque hay que dar algunas veces Refuerzo siempre Bueno, siempre refuerzo positivo Que son así como premios Por las cosas que se hacen bien Hay que motivar a los alumnos A ver si estás motivado ahora, Oliver Moving air is cold No, no se me ha motivado mucho El aire en movimiento ¿Cómo va a ser lluvia? El aire en movimiento Se llama viento Saturno sobresaliente La materia O sea, la materia está Eh, digamos Llevada a la tierra Atraída por la tierra A través de los aliens Dora, perdóname Pero no estudiaste nada Ni es que ni te lo leíste Ni me escuchaste en clase Por favor La gravedad Señores Esa fuerza que no vemos Continúo Ay, que todavía no me llega Vamos a por la última Para comprarme lo que nos queda ya de todo Venga, vamos allá Vamos allá Rosa, azul Rosa, azul Rosa Esto es como el de antes Va, bravo Vamos al siguiente Lo voy a hacer a cámara rápida Azul, rosa Azul, rosa Visteis que rápido lo hago Y que bien Es que quiero pasar Porque lo que quiero Es ir a comprar lo que me falta Quiero comprar lo que me falta Azul Rosa, azul Venga, ya lo tengo Nos vamos a por ello Ay, que emoción Con lo que me gusta tener el aula decorada Y solo me quedan las letras Estos estudiantes de primaria Van a tener el mejor La mejor clase de todo, todo, todo el mundo este Vamos a la classroom Me lo compro Compran Ay, que bonita el abecedario, eh Y ahora upgrade Sailing Ay, que no me llega Que no me llega Necesito 300 Venga, venga Vamos a por ellos Completa Fire Yo creo que es con y latina No con y, eh Hmm Rodea el verbo en esta palabra Ibai rodea a bo Los verbos son acciones Y Bob es un nombre Suspenden todos aquí hoy Oye, que scarf Bien, ha ordenado bien Se me ha motivado ya por fin Muy bien Oliver Muy regular Lian y Leia, eh Y ya tengo dinero Fresquito Para ir a comprar Lo que me hace falta Aquí Se da links Que no se que es en el techo Digo yo Ah, no tengo No me han dado No, no Pensé que ya tenía 300 Y yo aquí emocionándome Ahora sí que sí Ahora me van a dar 300 Porque voy a evitar todas las peleas Me van a dar más Que sí, que sí, que sí Que yo lo veo, eh Fuera de ahí Eh, que os veo venir Que os veo venir Que os veo venir Que os veo venir a todas Aquí la pelea No, no En el patio no se pelea, eh A ver qué va a ser esto Que no, que no Y que no En el patio no se pelea Que os veo venir Ahora tengo ya dinero fresco Ya tengo 600 Me voy a comprar lo que me falta Decorate, upgrade, ceiling Que es el techo, espero No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya pues, ¿qué ha pasado? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Yo no Bueno, Trevendings Que me ha quedado una escuela Todavía está incompleta Espero que le deis muchos likeitos Porque quiero seguir haciendo El simulador de profesora Que se me da un poco bien esto Me parece a mí Os quiero Muchos besitos Hasta, hasta